Música Es una locura que no tiene pura ni explicación Sé que con el pinchar no me queda otra que salir campeón Y que los jugadores vengan a hacer con el control Con el corazón La niña está despierta de las dos piratas Con la mano y la roja que nos querían No importa lo que digan todas las miradas Yo soy la primera banda, a mí no me importa nada Música Es una locura que no tiene pura ni explicación Sé que con el pinchar no me queda otra que salir campeón Y que los jugadores vengan a hacer con el control Con el corazón de la cabeza, su mano va igual De seguir por donde quiera que vaya Y no me importa es que cancha jugué si vamos de caravana Vamos verano te digo saber por qué tenemos a parte No somos como los juntos delante Que son todos vinculantes Que los jugadores vengan a hacer con el control Y que los jugadores vengan a hacer con el control No somos como los jugadores vengan a hacer con el control que eres el campeón, oh, oh, el barrio la ley y yo soy, por eso a todos lados voy, decido a toda la Argentina, te aliento con el corazón, nunca voy a abandonarte, pero no vos sos mi pasión, la banda querés dar la vuelta que eres el campeón, oh, oh, el barrio la ley y yo soy, por eso a todos lados voy, decido a toda la Argentina, te aliento con el corazón, nunca voy a abandonarte, pero no vos sos mi pasión, La gana que le da la venta que le da la venta El chino de la cabeza toda parte La banda de los piratas fumando nada que va a ventar Como el gran hombre cada día que quiero Dale, 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 dale El chino de la cabeza toda parte La banda de los piratas fumando nada que va a ventar Como el gran hombre cada día que quiero Dale, 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 dale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!